Estoy aquí con ustedes, con todos estos pastores, líderes y oficiales de la ciudad por una bendición de la ciudad, ahora mismo, y va a empezar con nuestra joven. Decenas de personas se dieron cita frente al Álamo en San Antonio, Texas, para pedir por la paz mundial. Para Graciela Ramos, una de las participantes, la ola de crimen que se vive en la ciudad y en el país se ha incrementado en los últimos días. Se ha oído bastantito, mucho crimen, mucha gente muerta que han matado niños en la escuela, por eso ahorita los unimos para orar por las escuelas, por los maestros, por los líderes. Es verdad que ahorita estamos en unos días, como dice la Biblia, en los últimos días va a haber muchos terremotos, mucha muerte, pero es donde venimos a unirlos, a orar por todas las naciones. Charles Henderson indicó que se reunieron también para orar por los prestadores de servicio y la gente con necesidades especiales. Pues quiero decir que, preen para nosotros aquí en la ciudad, preen para toda la gente que anda sufriendo, los pobres, los que están quebrados. Es que necesitamos rezar por ellos, porque ellos son los que Jesús quiere, que rezemos por sus hermanos, que aman uno al otro. Y además, dale todo gracias a Dios, todo gracias a Dios. Se dedicó un espacio especial a las víctimas del tiroteo del pasado 14 de febrero en Parkland, Florida, cuando Nicolás Cruz mató a 17 personas y 14 más resultaron heridas. Estamos orando por los niños que fueron heridos allá en Florida, y estamos orando por las familias de ellos, que este es un momento donde el pueblo de Dios viene unido a orar por las almas que han perdido una alma. Los organizadores y los participantes dicen que se puede orar o rezar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Pueden orar ahí donde están sus hogares, y nosotros estamos orando por los que están aquí, por los que no pudieron venir, por X razones, pero estamos aquí como el pueblo de Dios orando por toda la gente. Todas las familias que perderon hijos, y vean todas las familias, los padres, los recomendamos que este es un momento donde los ponemos a orar, porque ya se está poniendo un poquito peor, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que nos dio una oportunidad de venir aquí en el centro de San Antonio para orar por las naciones. Esta es la segunda ocasión que se lleva a cabo este evento, y se espera que se pueda repetir año con año. Informó para Mundo Hispánico desde San Antonio, Texas, Pilar James.